Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com Bueno, en este momento voy para el gimnasio y digamos esta es una de las razones por las que hago estos negocios en el internet Genero negocios desde el internet, hago estos videos precisamente para que, para que yo no tenga que estar físicamente trabajando sino que es una forma de que el dinero trabaje para mí porque este video va a quedar 24 horas al día, 7 días a la semana, 366 días al año y físicamente no requiere de mi presencia para yo poder hacer lo que tengo que hacer es como venir aquí al gimnasio vengo para acá para el gimnasio, a dedicarme tiempo a mí, tengo mucha gente que me dice María, estoy trabajando mucho, no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para mí si estás en estas condiciones, contáctame, suscríbete en el formulario que está aquí abajo para que puedas tener tiempo para ti para que puedas disfrutar del estilo de vida que realmente vale la pena y los negocios por internet realmente sí te permiten tener una calidad de vida porque hacer estos negocios por internet permiten que el dinero trabaje para ti y yo te enseño cómo realmente paso a paso tengo un sistema ya establecido que se puede hacer así que suscríbete aquí en mi canal y regístrate en el formulario que está aquí al lado para que seas parte de mi grupo Chau 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 Chau